El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Oscar Torres, ha criticado el voto en contra del Partido Popular a la regulación del alquiler en Cádiz en el último pleno a través de su declaración como zona tensionada. Torres ha recordado que en la propuesta socialista se solicitaba la adhesión de la Junta de Andalucía a esta herramienta puesta en marcha por la nueva Ley Estatal de Vivienda. Que el equipo de gobierno y el alcalde se hayan votado en contra de la regulación del precio del alquiler en nuestra ciudad, que insisto, sería una de las principales medidas para facilitar no solo ya el regreso de los aditanos y de los aditanas que se fueron, sino para impedir que siga manteniéndose ese éxodo de pérdida de más de mil habitantes al año. El portavoz socialista ha feado al alcalde y al equipo de gobierno su rechazo a este instrumento que, según el PSOE, beneficia fiscalmente a la parte arrendataria y regularía los precios para evitar el éxodo de población desde la capital gaditana. Da la posibilidad a las comunidades autónomas y, por lo tanto, a los ayuntamientos a declarar zona tensionada a determinados barrios de la ciudad. Eso significa que va a limitar, que puede limitar el precio del alquiler. Todos sabemos que en nuestra ciudad los alquileres están por las nubes. El acceso a esos alquileres para los gaditanos y las gaditanas prácticamente es prohibitivo. Por otra parte, también el grupo socialista ha señalado que se ha confirmado también la subida del 110% de la tasa del agua, lamentando que el PP no se haya posicionado en contra de esta medida decidida por el consorcio de la zona gaditana.